A ver, para mí la sanción es demasiado pobre, lo digo sinceramente. Un mes fue lo que le dieron a la red. ¿Tú lo querías todo el año? No, no, pero mínimo tres meses. O sea, si a Rambos Sosa le dieron un mes. ¿Y no tienes calor? Nada. Yo no tengo calor, ¿eh? Es que no prendieron el aire. No, sí está prendido el aire. De hecho, tengo un poco de aire. Pero, a ver, aparte, yo lo que no entiendo, y lo expuse hace rato en redacción, es ¿por qué sancionar a Miguel Herrera? Porque le siguió el rollo. No entiendo. Yo creo que debes dispararte. Lo que tienes que hacer, que es muy difícil que lo hagas. Pero Miguel Herrera responde con diálogo. Por eso. Y para mí estuvo muy bien lo que hizo Miguel Herrera, pero lo que se debería de hacer, que es lo correcto en cualquiera de las ocasiones que alguien te esté mentando la madre, es darte la media vuelta e irte. Es muy difícil hacerlo, honestamente. Ahora, 150 mil pesos para Miguel Herrera, no sé qué tanto le afecta la cámara. No, a ver, a él no, pero, por ejemplo, en el tema de Iván Alonso, me parece que sí va a afectar, porque va llegando Iván Alonso. ¿Cuánto dinero le dieron a Iván Alonso? Para Cruz Azul no afecta nada, que no esté el director deportivo, con todo respeto, en una cuestión a lo mejor de administración o de planeación en cuanto a fichajes, cosas así. Pero en el día a día, en los partidos de fin de semana, de jornada tras jornada, no tendría que variar mucho la ausencia de Iván Alonso. Mira, yo ayer a mi fuente de Cruz Azul, el miércoles le dije, oye, le van a dar una sanción fuerte, Iván Alonso. Y me dijo, ya hablaron, todo está tranquilo. Ajá. O sea, que ya habían hablado, digamos, entre directivas, pero bueno, la realidad es que nada estaba tranquilo. Estaba tranquilo, ¿no? Si hay una situación de... Pero todo tranquilo porque fue un mes nada más. A ver, lo inhabilitan un mes y le ponen una multa también, ¿no? Una multa económica. Pero no sabemos de cuánto es esa multa económica. 150 mil pesos aproximadamente. A Iván Alonso y 150 mil pesos a Miguel Herrera. Pero pierde más Cruz Azul sin el director deportivo. Te digo por qué. De entrada, porque Anselmi no es un técnico tan experimentado. Hay muchos directores deportivos que les gusta meterse al día a día y es su función. O sea, hay otros directores deportivos que les gusta estar en la oficina y que prefieren no meterse. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que Ricardo Peláez, por lo menos en la etapa de América, era un director deportivo que incluso mandaba citar al entrenador, se metía a los vestidores, en la época de Chivas, incluso también era un director deportivo que era el que daba las conferencias, el que daba la cara, el que estaba ahí totalmente. Yo creo que lo que tenemos que hacer... Por ejemplo, Fernando Hierro, por lo que sé y veo, es un tipo que respeta mucho el puesto del entrenador. No baja el vestidor cuando acaban los partidos, está un poquito más de lado. No sé si le deja esas decisiones, pero acá él va empezando. Pero al final, a ver, Iván Alonso no es que entrene tampoco y que sea auxiliar de Martín Anselmi. O sea, me parece que la función que tiene Iván Alonso hoy en Cruz Azul es más de un tema de negociaciones, de promotores, de administración. Pero eso ya lo hizo. Pero lo hizo mal. No, pero hoy la función de Iván Alonso sí debe de ser, porque así son los directores deportivos de... Pero no te puedes meter el trabajo. ...de cuestionarle a Anselmi el por qué solo le ganaron uno o cero a los chuelos de Tijuana cuando le pudieron haber ganado por más goles. Ay, que se ve por bien ser yo que le ganaron. Sí, hoy vamos a suponer que pierden contra Querétaro. El director deportivo sí le tiene que cuestionar al entrenador qué está pasando. Sí, pero como dice Virginia, terminando el partido, seguramente le llamará y le dirá, oye, nos vemos en tal lugar y me platicas el por qué. Pero me queda claro que a Alonso le gusta viajar con el equipo, le gusta bajar a los vestidores, les gusta estar en los entrenamientos. Que se dedique a lo suyo. Ahora, lo que sí tenemos que reconocer, y yo creo que todos aquí en Caliente tenemos que darle un aplauso al Cruz Azul y a Iván Alonso. No, pues dáselo tú. Claro, tú también se deberías dar. Porque está muy pendiente de lo que sucede en Caliente TV. Ah, sí, sí, eso sí. Está muy pendiente de lo que sucede con nosotros, está muy pendiente de lo que sucede en Desencajados con el Burro. Así que gracias a la directiva del Cruz Azul por tomarnos en cuenta. Yo no sé cómo, yo no sé si la directiva del Cruz Azul hoy a través del presidente de este equipo, Víctor Velásquez, hará alguna comunicación, como para decir que sí aceptan la decisión de la Comisión Disciplinaria. Pero insisto, claramente esta cuestión no debió de haber pasado. O sea, no debió de haber bajado Iván Alonso a encarar al técnico de los Xolos de Tijuana, no debió de armar este cirquito enfrente de los medios de comunicación. Y ya le costó un mes, un mes que yo creo que sí puede repercutir. Aunque algunos dirán, no hombre, no pasa nada, hombre, si él no es el entrenador. A ver, me queda claro que Iván Alonso, que también es un director deportivo, que apenas va empezando su carrera, le gusta estar en el vestidor, le gusta saber qué pasa. ¡Entra Juancel, mi hombre! Sí, pero ¿crees que tome decisiones sobre el parado táctico, sobre el trabajo del día a día? No, yo creo que es más el soporte y el respaldo que le dé al entrenador que lo que pueda realmente comprometerse. Pero sí sugieren, sí sugieren y sí cuestionan. Sí, pero al final la decisión la toma el entrenador. Sí, pero el director deportivo es un papel tan importante, que bueno, lo hemos visto en ciertos equipos, que seguramente un mes del Cruz Azul sí puede tambalear un poco el proceso. Hay veces que los directores deportivos tienen más relevancia que los propios entrenadores de los equipos. Eso es cierto. Bueno, pero cuando son unos títeres, ¿no? O sea, los famosos títeres. ¿Y cómo sabes que Anselmi no son títeres? Bueno, yo me quiero imaginar que Cruz Azul, por la seriedad que tiene la institución, no traería a un director técnico que sigue órdenes en el entrenamiento del director deportivo. A ver, esto en los últimos años solo le ha pasado a dos directores deportivos. Le pasó al Rambo Sosa del Querétaro cuando bajó a amedrentar también a Tiago Volpi, lo suspendieron un mes y ahora le termina. Pero Adolfo fue por la bronca aquella de Querétaro Atlas, que después él metió, digamos, por decirlo así como un amparo, para que le quitaran la sanción a Adolfo Ríos. Hay que reconocerle también a Miguel Herrera, que sabemos que es un director técnico con la mecha muy corta, ¿no? Y que tiene un carácter explosivo que se comportó demasiado bien, a la altura como debería de haberse comportado, honestamente, con toda la educación. Ahora, muchos ayer, por ejemplo, a Zúñiga y a mí nos comentaron de es que son unos porristas y es que... Yo, la verdad, si Miguel Herrera hubiera cometido un acto indebido y hubiera reaccionado con algún tipo de violencia física, verbal, yo sería el primero en decir, oye, Miguel, te volviste a equivocar. Punto, o sea, a lo largo de tu carrera te has equivocado varias veces. Esta vez me parece que Miguel Herrera reacciona bien dentro de lo que se puede y por eso es la sorpresa de para qué... Pero yo creo que a Miguel Herrera le va a quedar, me parece esto también, le va a prender la lección. ¿Cuál es la lección? A lo mejor ya Miguel no tiene que hablar de todo cuando se lo pregunten. O sea, a lo mejor la próxima vez que a Miguel le preguntan, oye, ¿qué opinas del técnico del Mazatlán? Va a decir, ah, no, pues eso que opine la gente del Mazatlán. Con tu respeto. O sea, ya no va... Yo creo que ya Miguel, a partir de lo que sucedió con esta entrevista, con todo lo que desencadenó, me parece que Miguel le va a ser mucho más precavido. ¿Tú crees que después de lo de Martinoli, que fue grave, siguió hablando de lo que él quiere? Después de lo del Tuca Ferretti, cuando fue... Pero le bajó mucho, ¿eh? Sí, pero lo sigue haciendo. O sea, es un tipo que no se va a callar. No, no, pero a partir de esta ocasión, yo creo que ya le va a bajar mucho a Miguel Herrera. Yo no sé, porque... No, yo creo que Miguel Herrera se portó muy bien. No es el castigo más ejemplar que ha tenido. Él le decía, ven, vamos a hablar acá, vamos a hablar acá, y no sabemos a lo mejor si hubiera accedido a Miguel. Pero ya después se va calentando, Miguel, obviamente, conforme va pasando la... Sí, pero si Miguel hubiera accedido, a lo mejor hubieran terminado en los golpes. Claro que te calientas. Oye, cualquier persona que te esté, dice y dice y faltando al respeto, en algún momento explotas, es obvio. Sí, pero bueno, ahí está la sanción. Se va un mes de suspendido de todas sus actividades como director deportivo. Iván Alonso, que recién apenas llegaba a nuestro país para tomar la dirección deportiva de la máquina celeste, la Cruzul.